Son un drama para mucha gente, las plagas de cocodrilo, las plagas de caimán, las plagas de coipos, de ratones gigantes, o también de murciélagos. Es por eso que esta noche les traigo impactantes programas de televisión sobre ataques de plagas. ¿Cómo ese hermano se defiende de las plagas? Y comenzamos con este transmitido por el A&E, que se trata sobre un exterminador llamado Billy, que se dedica a exterminar murciélagos. Lo llamaron porque en la parte de arriba, en la parte de arriba, había exactamente, ratas por la hora, murciélagos. Estaban ahí por años, el hedor de su orina, de todo. ¡Atención! Es impresionante. Imágenes de alto calibre aquí, en Así Somos. Comenzamos, mire. Él es Billy, perfecto. Él es Billy, y se dedica justamente a cazar en Estados Unidos, en Luciana, estas plagas. Billy Broughton, para ser más preciso, llega aquí en el techo y se da cuenta de que es probablemente uno de sus trabajos más... ¿Qué es eso? Eso está infectado de murciélagos. ¿Esa es en su casa? Ahí vive un murciélago. Juan, han estado hablando de que ahí lo hacen. Puede entonces tomarse el momento por momentos en... Ojo, muy angustiado. Igual que los ratones se reproducen y están en puna, camada. Una facilidad, y además transmiten la rabia, por lo cual había mucha preocupación en esta familia que habitaba esta casa. Hay que vacunar. ¿Este gallo está vacunado? Este tipo está vacunado, pero paraba todo. Ahí viene uno, y aquí le voy a mostrar un planeta cerrado. Mira, así son. Son de dos países. Bueno, de dos países. Son feos. Son para... Son una criatura de la tierra, la verdad. Hay que quererlo respetar todo el país, pero son feos. Y son hediondos porque han hecho... Han orinado y han cagado lo que se les ha parado en fotos. Por años. Es decir, el olor que había ahí... El olor. Era camarindas y soboleces. Atroz. Hasta que Billy... Hasta que Billy llegó. Ahora, ¿cómo puedes tú? Arreglar un problema como este... Sí. Billy dice, ya. La única posibilidad... Oye, y más que volar, porque muy estrechos, se arrastran como la otra. Sí, trepan de alguna manera. De repente, se vuelvan a su techo. Una leparicida. ¡Uy! Sí, ojo. Tiran una especie de químico, pero además, además, que ustedes saben que hay que llegar a una solución. Pero para matar a los pacientes. Y Billy... Ojo, ojo con aquello, porque hay un detalle. Billy lo que decide hacer es evitar el acceso de los murciélagos al entretecho. Pero también los tiene que sacar primero, güey. Ojo. Amigos míos, estamos mostrando la última tendencia en programas de televisión. Esta noche, en programas de televisión, sobre cazas de plagas. Animales a la que Billy exterminaba, que se dedica justamente a exterminar murciélagos. Los murciélagos, bueno, es el domano y cazador. Lo primero que hace, lo primero que hace, lo primero que hace es matar, los elimina, los extermina. Y los ataca donde más les duele durante el día. Y luego, y luego pone una malla que cubre todo el techo, cubre toda la casa, para así evitar que los murciélagos puedan volver a ingresar a este hogar. Y así libró a esta familia de este drama. La familia se tiene que ir, mientras él está aplicando químicos. Sí, dos camiones fumigación mínimo. Era como si hubiera una hormiga. Billy estaba como feliz. Billy estaba como en su salsa. 150.000 murciélagos. Era muy loco ese hombre. En Estados Unidos, sí. Ah, debe ser como acá, paloma. No, acá está lleno de murciélagos. Sí, acá. ¿Aquí? ¿Acá? Sí, a vuelta lleno de murciélagos. Sí, se meten en las casas. ¿Mapiro? No, papiro solo en la fiesta. Depende del clima. Pero fíjate que la gente aquí todavía coloca en la noche, pone paños blancos, y los murciélagos se van y los agarran. Exactamente. Y de ahí vienen los vampiros. Sí, de ahí vienen los vampiros. Muy importante, el clima. Ojo, porque a medida que el clima va mutando, las plagas también van mutando. Vamos a viajar a Florida, en Miami, porque ahí uno puede decir, ¿qué tipo de plaga va a ver? De todo. Caimanes. 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 De todo tipo. Los tiran por el baño, cuando son chiquititos, y después salen por los gustos de agua. Es un mito urbano que fue probado como cierto, fíjese. Ah, como cierto. Es verdad. Ahora, ojo, porque ellos tenían, ellos en cautiverio tenían un caimán que tenía proporciones bien importantes, era bastante grande. Este caimán se llamaba el gran toro. ¿No es cierto que un día el gran toro se desaparece? Años después, años, no, no, era un caimán en cautiverio porque no lo podían tener suelta, era parte de la plaga. Años después, un vecino llama y dice que en su terreno hay un caimán, un cocodrilo gigante. ¿Qué lección, güeyón? Caimán o cocodrilo. Un equipo multidisciplinario de al menos cinco o seis personas. Esto es como caza la mili. El toro, atención. Ay, pobrecín. Este me va a llamar a transmitir buen animal. Aquí llega, lo primero que vamos a hacer es ubicarlo. Y además, acercándose todo el equipo, de manera de rodearlo, cosas que se sientan un poco intimidados. Esta, güey, es como un tiburón en tierra, pues bueno. Esto es bravísimo. No es recomendable que haya un niño por ahí, ¿eh? No, no, no. Atención, muchachos. Medio concordiéndido, de hecho. Mira, llegan ahí y en el pantano, en la zona más pantanosa del terreno, es donde encuentran a este caimán que con los minutos logran identificar como el caimán que se había escapado años antes. Había crecido. Pero, bueno, olvídate el porto del pollo. Ya, mira. Son buenos mascotas. Yo mismo ven Technique, ¿no sabes? No. Solo tres metros. No, no mate. Mira, mira, mira. No hay que matarlos. Felipe, muy bien. No hay que matarlos. No los matan. No los matan. Los trasladan a lugares donde tence. Bravciona, muy bien. Miren, mira, mira. No, da miedo, mira. Especies. Mira vos, viejo, te pasaste. El gran toro. Estamos realizando impactantes programas de televisión sobre caza de plagas, animales, a laques, cazadores de caimanes. Estos programas que estamos realizando, usted sabe que solamente los va a ver aquí, en Así Somos. Mira, el tipo... Viste la giradita que se pegó, ¿no? ¿Viste la vuelta que se dio? Bien, Vidal, compadre. Lo que tienen que hacer no es nada menor, porque tienen esta vara, y esta vara en la punta tiene un lazo circular. ¿Y una persona tiene más fuerza que un caimagua? No, tiene más fuerza. Hay que meterlo mucho más fuerza. Para reducirlo, para reducirlo... ¡Lo toca, el desgraciado! Mira, oye, ojo, para reducirlo, tienen que pasar esta soga por su cabeza, porque se raja, y después amarrarlo al cuello, para poder de ahí poner varias sogas más en torno a su hogar. Aparte que ya por la piel se ve como en el suquil, ¡Mira, güey, hermano! ¡Mira! Compadre, agarra, todo un suquil. Yo no entiendo por qué lo están sacando de ahí. Que es su hábitat. Oye, pero espérate, hijo, eres más grande, lo que decimos, la cagó, güey. La tremenda cuestión. No, y sus reacciones son de repente. Está en la selva, está ahí en patano. Oye, este lugar es un lugar habitado por personas. Claro. Y como los caimanes son conservados por una plaga en ciertos sectores de Florida, se han transformado en un problema. Por ende, existen los exterminadores o los cazadores de caimanes. Como los canguros en la hostal. Oiga, porque es que alguien tiene una duda, yo toda mi vida pensé que los cocodrilos y los caimanes eran lentos. Hasta que una vez salió uno de la ventina, ¡Fueón! Es como que un pitbull viene corriendo. La web son más rápida. ¡Sí, súper rápido! ¡Mira! Si te quiere cagar, tú no te cagas. Se suben tres, cuatro personas sobre el caimán para... Claro, pero le han puesto setenta cuerdas a su chico. ¡Mira a ti! Y no, ya lo tienen amarradísimo. No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. Ahí le logran tomar a los chico. Y ojo, ¿por qué? Porque el caimán no tiene mucha fuerza para abrir, sino que su poder es al cerrado. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Si tú logras agarrarle a los chico de los padres, está ahí más o menos ok. Igual me da pena. No se preocupe porque no está sufriendo y no va a sufrir. Se lo va a dar un... Fíjate que una vez explicaba a alguien un zólogo que es un caimán o cocodrilo que no han evolucionado en el tiempo los dinosaurios y dice que tiene el cerebro para como cuatro opciones básicas que es reproducirse y el 80% es comer nomás. ¿Como que es un tarrón? Y eso es un tarrón. No, está hecho para matar nomás. Lo único que se le preocupa. ¿No se encariña con él? No, no reconoza nada. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre el caimán y el cocodrilo? ¿O es lo mismo? ¿Cómo? Perdón, ignorancia. El caimán y el cocodrilo no es lo mismo. No, pero es del mismo tipo. Son lagartos grandes. Exactamente. Amigos míos, esta noche estamos revisando programas impactantes de cazadores de plagas. Ya hemos revisado el cazador de los murciélagos. También ya hemos revisado los cazadores de caimanes en Florida. Y ahora hay una plaga bien maldita. ¿Cuál? Porque una plaga que moleste a tu familia, que sea incómoda por el olor como los murciélagos o como este que te puede intimidar, lo puede tratar de ser humano, tiene una importancia. ¿Cuál? Pero cuando una plaga es capaz de derribar tu casa... ¡Las termitas! ¡Las termitas! Y no son las termitas. ¿No? ¿Qué son? ¿La humedad? La humedad tampoco. ¿Las ratas? Ratas gigantes. ¿Pero cómo que te van a echar la casa abajo? En Chile conocidas como los coipos. Atención, esto es... Ah, pues son como captores. ¡Ratas bastardas! Como captores, que te compren madera. Exactamente, atención. Mira, la gente se los come antes. ¡Qué rico! Son pobres, son patardas, también comen metal. También comen metal. Mira, ratas bastardas, se llama el programa. Así es. Ratas bastardas, esto lo transmite Spike, que no es Spike en HD, por supuesto. Y el problema es que las ratas, los coipos de estas ratas gigantes, lo que hacen es ir comiendo los cimientos de las casas que son de madre. Claro, porque gastan los dientes, si hay rodedores. Efectivamente. Que comen de todo. Llega este grupo de cazadores y ojo, cada una de estas ratas pesa 15, 17, 15. No, 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 no. El de Barra es el líder. El de Barra es el líder. ¿Cuánto pesa? 15, 17 kilos. ¿Ya pero como un niño chico? Exactamente. Es como un burro, que no sé, que huracanes, que tsunami, que al lado del otro. Exactamente. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah, qué bonito. Ay, son medio feroces huevos. Son bonitos. No, son bravos. Ahora te pego una mascais. Mira, mira, mira. Ay, pobrecito. Ahí hay un barrio. Ah, sí, ¿cómo es vos? No, no. Pero si lo agarran de la cola, tú crees que no harías lo mismo. Mira, mira, mira. Yo lo veo bien. Oh, que caga. ¿Cómo comen madera? No, o fierro. No, mira lo que se comen en la casa, ven así. En dos patas. Oye, la barba de ese caballero. La cultiva hace tiempo. Literalmente ratas gigantes, más encima anfibios. Hay todo un tipo de métodos paráboles que terminan. Los venenos, trampas. Oye, pobres gringos llenos de plagas. ¿Cómo se ve, José? Pobres gringos llenos de plagas. No, sí, tienen de todo. Ahora nosotros aquí en Chile también tenemos algunas... No, 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 le va a disparar. En estos momentos se ha tomado la determinación más drástica, muchachos. O sea, de sacar el rebolo porque era uno que se estaba poniendo extremadamente violento. Arrancan también. Arrancan, pero aún así. Tienen rabia. Son extraordinariamente... Ya, pero estaban viviendo en esta casa estos coifos. Vivían ahí, se la estaban comiendo. La familia tuvo que irse. Entonces ya los tipos dicen, por favor, tenemos 35 ratas acá. Les pagaron 500 dólares por las 35 ratas. Ahora, muy se oyen en los cazadores. ¿Sabes quién? ¿Sabes qué? Como Z, Z, 2. Dígame. Por la zona en la que en las ratas van a volver. Porque no tienen... Claro, la humedad. Claro. Probablemente. Esta es una lucha con Stanley que no ha ganado. Ahora, atención, porque hay otro método. Hay un método controvertido. ¿Cuál? Este tipo inventó este siguiente método. Mete una hembra en este hoyo y la tapa con ramitas. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que creen ustedes que va a suceder? Van los machitos. Van los machitos, Lucia. No, y la rata caliente. La rata caliente. La rata caliente busca. La rata caliente cae. Le busca. Le busca. Ahí viene, va a caer, va a entrar y de pronto las ramitas van a ceder, cae sobre la hembra. Lo tenemos, compadre. Porque toda hembra nos puede hacer caer. Exactamente. Para que denos los débiles que son. Somos así, básicos. Desde las ratas gigantes hasta los hombres. Y la garra de la cola. Amigos míos. Son unos blandos. Rata gigante. Bueno, sección. Sección se nos viene. Los programas más impactantes. La tendencia mundial en televisión. Usted la ve. Solo así somos. Esta noche estamos revisando impactantes programas de televisión sobre cazas de plagas. Arriban, saludajes. Caimán, murciélagos, ratas, un cuanto hay de plagas. Esta noche nos hemos mostrado de los medios en impactantes programas de televisión de cazadores de plagas. Bravo, quiero más. Quiero más, se viene.